¿Cuáles de los personajes que has hecho, obviamente, ha marcado tu carrera? Hay dos, hay dos que han marcado mucho mi carrera. Uno es en la telenovela Marimar con Thalía, se llamaba Chuy. Además de su enamorado, era su mejor amigo y le ayudaba en todo, etcétera, etcétera. Y los únicos que hablaban con acento costeño, éramos ella y yo. Yo hablé costeño del capítulo 1 hasta el, no sé cuántos fueron, un montón. Y este, ¡ay, el perro! El perro. ¿Cómo se llamaba el perro? El perro tenía... Pulgoso. Y este, ese personaje le llegó tanto al público que hasta la fecha. O sea, están volviendo a pasar Marimar en Brasil y yo sigo recibiendo twitters, te lo juro, diciendo, ¡Chuy, es que qué bárbaro, qué no sé cuánto! O sea, yo dije, y además era mi... Yo creo que era como mi quinta novela, más o menos. Y este... Pero fue una sensación ese personaje. Yo, la verdad, nunca pensé que viniera un personaje tan lindo, tan noble, tan agradecido, tan delicioso como Chuy, hasta que llegó Cayetano de Rubí. Y el tipo también, o sea, le gustó mucho al público porque el tipo se sacrifica por su pareja continuamente, que era la hermana de Rubí. Entonces, lo meten a la cárcel por culpa de Rubí. Y cuando lo va a ver su esposa, él le dice... No, es cierto, su novia, en ese momento, le dice, ya no quiero que me vengas a ver, ya no te quiero. Y se lo dice de tal forma, que la pobre se va a echar pedazos. Porque él no quería que pasara esa situación de irlo a ver hasta Cancún. Irlo a ver, perdón, irlo a ver hasta Cancún, a la cárcel, etcétera, etcétera. Él decía, no, 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 no. Yo prefiero saber que ella no va a pasar por todo esto. Bueno, por fin sale de la cárcel. Se descubre que era una mentira. Por lo que lo metieron. Y cuando regresa, ella ya está enamorada de todo tipo. Y ya tuvo una hija mía. Y entonces, viene ahí un rollo muy fuerte. El público dice, qué onda, por qué nos hacen esto. La producción era del güero Castro. Y le dije al güero, me vas a tener que matar. ¿Cómo crees que voy a matar? Me vas a tener que matar, me vale. Lo discutimos en un partido de golf. En una partida de golf, más bien. Y este, ¿pero por qué quieres que te mate? Porque así va a tener que ser. Porque si no, va a ser el personaje más odiado. Y no quiero. Cayetano no se lo merece. Porque él lo que ha hecho es sacrificarse por ella, nada más. Se casan, etcétera. El doctor sufre, ¿no? El otro. Pero de repente, Cayetano, se le descubre un tumor en el cerebro. Y además, se lo descubre el doctor. Y entonces, cuando le da la noticia, le dice, cuánto tiempo me queda de vida. Y le dice, pues tanto. ¿Ok? Y Cayetano le dice, nada más que yo te quiero pedir un favor. Bueno, de usted le hablaba. Nada más le quiero pedir un favor, doctor. Sí, sí. Era Jan, el doctor. Y le dice, cuando yo me muera, cuide mucho a mi mujer. Pero sobre todo a mi hija. Y eso, hicimos una escena Jan y yo ahí. Yo creo que una de las escenas más hermosas que me ha tocado hacer. Fue muy compleja, porque Benjamín Khan, que nos estaba dirigiendo, rompió la cuarta pared. Y la hizo pared. Entonces, era... O sea, yo me tuve que quedar como 15 minutos llore y llore ahí. O aguantando el llanto. En lo que recomponían todo el set. Para poder hacer la otra mitad de la escena. Y fue, tú no sabes, ahí sí te puedo decir que fue un trabajo de equipo. Entre técnicos, escenografía, dirección, dirección de cámaras, actores, maquillaje. Bueno, no. Con un profesionalismo, de verdad. Son de esas cosas... De esas oportunidades que tienes una vez en tu vida. De experimentar eso. Y todos con un respeto hacia ti. Que te están viendo, que te dicen corte. Y tú te estás quedando. Y tu director te está hablando por el apuntador. Y te está diciendo. Y no lo pierdas. Y mi... No, bueno. Como te explico. Créeme que fue... Fue como una apuesta en escena del parateatro. Más o menos. Fue como una apuesta en escena del parateatro. Fue como una apuesta en escena del parateatro. Gracias.